71 millones de euros costará la subida del diésel en la región a los transportistas, un sector que es referente en la región y al que este tipo de medidas, a juicio del Partido Popular, resta competitividad. No podemos olvidar que hay 41.000 transportistas en la región de Murcia, 41.000 personas que viven diariamente de su negocio, de su trabajo, que además son autónomos, con lo cual están también preocupados por esa subida de la cuota de los autónomos que también ha anunciado el Partido Socialista y que ven con mucha incertidumbre ese impuesto sobre el diésel que les va a perjudicar. Otra iniciativa anunciada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez es la obligatoriedad de los camiones de circular por autopistas, una de las empresas más fuertes del sector en la región, con más de 1.000 empleados en toda España, cifra en 700.000 euros mensuales, lo que le costará si se lleva a cabo. Solamente con el impuesto del diésel estaríamos hablando a final de año de casi 4 millones de euros. Y lo que es el tema de las autopistas, estamos cifrándolo ahora mismo, falta saber los detalles de cuántos tramos van a ser y demás, pero pensamos que se nos puede encarecer un 10% el gasto de autopistas y ahora mismo estamos en 700.000 euros mensuales nuestro gasto. Nuestra comunidad es la primera de España en transporte frigorífico por este motivo desde el Partido Popular piensan que esta batería de medidas aprobada por el PSOE lastrará la economía regional y creará más desempleo.